Podríamos empezar la crónica minuto a minuto, pero en los últimos cinco, el resultado dio un vuelco. Todo estaba en la balanza de los abulenses en la primera parte, con un gol tempranero en el minuto 10 de Aitor. Un balón entre líneas cedido por Javi Rodríguez Aitor, una jugada individual en la frontal del área, un buen regate y un buen disparo. También hay que dar gracias a los compañeros, me ha dado un buen pase ahí, Javi creo que ha sido, me ha metido un pase entre líneas y bueno, se la cruceó al portero al otro palo y no llegó. Llegaba la segunda parte y la arandina comenzaba a encontrar su sitio. En el minuto 81 sacaban la segunda amarilla a Roberto y el conjunto encarnado se quedaba con 10. No nos habíamos ubicado cuando dos minutos después, Adri de la arandina colocaba el esférico donde no llegó Félix. El guardameta bulense en el minuto 88 fue expulsado tras una jugada polémica con Gustavo. Es justo, para mí es justo y me fastidia por el míster, me fastidia por los compañeros, me fastidia por el trabajo de toda semana y me fastidia porque viene después de dos jugadas en el primer tiempo en que el árbitro las ha pasado de largo. Ahora mismo no lo entiendo, he hablado con él y todo, pero no entiendo por qué ha hecho eso. Ha sido un balón que yo no llegaba para nada, de hecho me he quedado quieto y cuando ha cogido el balón me ha soltado la pierna y me ha pegado la altura del pecho. Si me dan en la cara me voy a rotar la dentadura fijo. Penalti y expulsión, 1-2 y 3 puntos para la arandina. Un buen partido de la Vila que no mereció perder. ¿Dónde está la deportividad y la igualdad de los equipos a la hora de jugar? No lo entiendo, no lo entiendo. Me estoy quedando con el arbitraje de Castilla y León, no lo conocía, pero me estoy quedando un poco sorprendido. No sé si es que hay algún tema hacia la Vila o algo, pero me estoy encontrando un arbitraje que cuesta mucho, cuesta mucho trabajar y sacar adelante la semana. Quizá lo más justo hubiese sido un empate y quizá esa decisión, que a mi modo de ver es acertada, creo que nos ha hecho llevar el partido hacia adelante. Apoyar al balón Mano Ávila, 7 metros. Con este objetivo hubo un encuentro el sábado por la tarde en el Cun Carlos Astre. El club abuelense está ultimando los últimos detalles y apurando las...